Seis tortugas marinas volvieron a su hábitat en el Caribe Mexicano luego de que el Hospital Veterinario del Parque Xcaret cuidara de ellas tras encontrarlas en pésimas condiciones de salud. A primera hora del día, veterinarios y trabajadores del Hospital de Tortugas Marinas del Parque comenzaron las labores para preparar a las seis tortugas que hace dos años fueron halladas deshidratadas y con una marcada debilidad. El traslado del hospital al embarcadero fue más complicado de lo que parecía, porque su buen estado de salud que ahora tienen fue más notable en la fuerza de sus movimientos y la ansiedad mostrada al sentir la brisa marina. Para ser integradas al mar, las tortugas tienen que pasar por una revisión especial que garantiza que pueden alimentarse por sí mismas en un entorno natural y que médicamente están aptas para sobrevivir, así lo señaló Andrea Álvarez Peregrina, médico veterinario del Hospital de Tortugas Marinas. El día de hoy fueron dadas de altas seis tortugas, entre ellas una caguama, tres careyes y dos tortugas verdes. Las tortuguitas llegaron en una condición baja de peso, con deshidratación. Se ve mucho en su condición corporal, no tiene que ser muy gordita, pero ya no se ve delgada, tiene que estar bien hidratada y bueno, sobre todo la actitud, comienzan a dar mejor y alimentarse bastante bien. La mayoría son de tamaño mediano y podían trasladarse con relativa facilidad en cajas de plástico, pero un ejemplar de la especie caguama, de más de 70 kilos de peso, tuvo que ser cargada entre dos personas. Estos animales fueron llevados a dos zonas a recifales distintas, justo al frente del Parque Turístico de Escaret en el canal, que se transforma en la isla de Cozumel y el Macizo Continental.